...una serie de canciones con motivo de la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe. Por eso le damos una cálida bienvenida a quienes ya están aquí en el escenario para cantar, para escuchar el sonido de esta banda. ¡Fuerte el aplauso para recibirlo! ¡Que se sienta! Bienvenidos, cuando ustedes quieran, todos ustedes. ¡Fuerte el aplauso! 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 Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti Despierta, mi bien, despierta, mirad que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió Despierta, mi bien, despierta, mirad que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la pila del bautizón Cantaron los ruiseñores Con jazmines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar En la pila del bautizón En la pila del bautizón No, en la pila del bautizón Gracias, muy amables, fuerte aplauso para la banda de niños, muy amables. Gracias, 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 muy amables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te quiero, sé que mi vida no tendría sueños Cuéntenme un beso, que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte mi amor Te quiero paz, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Te amo de verdad, mi corazón Todo me gusta de ti Siendo azul, son tus lindos ojos Pedra de luna, es tu linda boca Copopolas, es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Siendo azul, son tus lindos ojos Pedra de luna, es tu linda boca Copopolas, es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Te amo de verdad, mi corazón Eres mi alma Eres mi cielo, eres mi cielo, eres mi vida Mi amor, te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños Ven, dame un beso, que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte mi amor Sería el amor de mi corazón Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Tanto el amor de mi corazón Todo me gusta de ti Siendo azul, son tus lindos ojos Pedra de luna, es tu linda boca Como olas, es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Siendo azul, son tus lindos ojos Pedra de luna, es tu linda boca Como olas, es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Tanto el amor de mi corazón Tanto el amor de mi corazón Gracias a todos Gracias por su apoyo Un aplauso para los niños de la escuela Sean Aris Entertainment Dirigida por mi Por Diego Rodríguez Muchas gracias Muy amables Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Para la representación del grupo infantil De Sound Aris Entertainment Sí, sí, perdón Muchísimas gracias a nuestros ingenieros sonidos Will, mi gran amigo de muchos años Muchos años Los duendes locos, aquí presentes Hemos compartido un par de veces ya el escenario Es un orgullo para que estés por ahí Gracias Will, de toda la profesión Muy amable Gracias Edgar En ese momento nos estamos preparando Ya poco a poco Porque viene el plato fuerte musical Así que por ahí se van preparando Los duendes locos Y mientras tanto Nosotros estamos a la expectativa De la gran rifa de la noche Cinco dolaritos Cinco dolaritos Cinco dolaritos Cinco dolaritos